Lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Esa tu hermosura, ese tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa tu hermosura, ese tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. ¿Y cuándo ofrecemos? Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios por este año civil que nos ha regalado, el 2020. También agradeciendo a Dios todos los beneficios recibidos en este año. Por todos los sacerdotes que están enfermos, así como por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, ten piedad, porque solo tú eres Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la plenitud de toda religión En el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos, nos conceda la gracia de ser contados Entre los miembros vivos de su cuerpo, porque sólo en él radica la salvación del mundo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, es el momento final Habéis oído que iba a venir un anticristo Pues bien, muchos anticristos han aparecido Por lo cual, nos damos cuenta que es el momento final Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo conocéis Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira viene de la verdad Palabra de Dios Alegres el cielo, goce la tierra Cantada al Señor un cántico nuevo Cantada al Señor toda la tierra Cantada al Señor, bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Alegres el cielo, goce la tierra Alegres el cielo y goce la tierra Retumba el mar y cuanto lo llena Vitore en los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Alegres el cielo, goce la tierra Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Alegres el cielo, goce la tierra Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Benditas las flores que el aire nutrieron Del rico perfume que ellas concibieron Benditas las flores que el aire nutrieron Benditas las flores que el aire nutrieron Del rico perfume que ellas concibieron Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En el principio ya existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios La palabra en el principio estaba junto a Dios Por medio de la palabra se hizo todo Y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho En la palabra había vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en la tiniebla Y la tiniebla no la recibió Surgió un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este venía como testigo Para dar testimonio de la luz Para que por él todos vinieran a la fe No era él la luz Sino testigo de la luz La palabra era la luz La palabra era la luz verdadera Que alumbra a todo hombre Al mundo vino y en el mundo estaba El mundo se hizo por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a su casa y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron Les da poder para ser hijos de Dios Si creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de amor carnal Ni de amor humano Sino de Dios Y la palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria propia del Hijo único del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él Y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Pasa delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El Hijo único que está en el seno del Padre Es quien lo ha dado a conocer Palabra del Señor Hoy en que estamos celebrando ya El último día del año civil Del año dos mil veinte Que con muchas limitaciones Con muchas dificultades Pero también Con muchos logros Con muchas esperanzas Estamos agradecidos en este día También con Dios Por tantos dones que hemos recibido De él en este año Por tantas bendiciones Que a pesar de las dificultades De los obstáculos De las caídas que hemos tenido En este año Nos hemos levantado con la ayuda Y con la gracia de Dios No nos hemos sentido solos Estamos acompañados Por Dios Que nos ama Que nos perdona Que tiene misericordia Con todos y cada uno de nosotros En este día En que muchas personas Tal vez Van a sentir Algún dolor Algún sufrimiento Por algún familiar Que ya ha partido a la eternidad Que ha padecido por La pandemia Por el COVID-19 No dudemos que La gracia El amor de Dios Está con nosotros Y nos acompaña Que vamos a tener Dificultades Que vamos a sentir dolor Por la partida De esos familiares Sí Pero saber Que en el lugar Donde ellos están Ellos También van a interceder Por todos Y cada uno de nosotros Y hoy 31 de diciembre La iglesia nos presenta Unas lecturas Impresionantes Muy particulares Encontramos En el evangelio De San Juan El prólogo Vemos como Se nos refleja Se nos manifiesta A Jesús Quien es la palabra En el principio Existía la palabra La palabra Era Dios Y la palabra Estaba con Dios Jesús Desde el momento De la creación Ya existía Tres Personas Un solo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo La palabra En el principio Estaba junto a Dios Y por medio De la palabra Se hizo todo Todo fue creado Por medio Del verbo Ese verbo Encarnado Jesús El Emmanuel A quien hemos celebrado El 25 de diciembre Está en lo profundo De nuestro corazón Y es quien nos dice Ánimo Levántate Tú no estás solo Yo estoy contigo El verbo Encarnado Que nació De la Virgen María En este día Más que nunca Nos va a decir Yo soy la luz Yo soy la vida Yo soy la verdad Y retomo Esas palabras Que Las encontramos También En el Evangelio A quien iremos Señor Solo tú tienes Palabras de vida Eterna A quien vamos A acudir Si tú eres El Rey de Reyes El Señor De señores El camino La verdad Y la vida Jesús Vino Como esa luz Y esa luz Que debe brillar También en nuestros corazones En nuestros hogares En nuestras familias En nuestros trabajos En nuestro estudio En el quehacer diario Esa luz Que nos debe iluminar Nos debe acompañar Pero que también Nos debe ayudar A que seamos luz También para los demás A que nos alejemos De las tinieblas Las tinieblas Del pecado Del rencor Del odio Y que podamos Nosotros Cada día Aferrarnos más A esa luz Que es Cristo A esa luz Que se hizo carne Y que habita En medio De nosotros Y más adelante El evangelio Nos va a decir Surgió un hombre Enviado por Dios Haciendo referencia A Juan el Bautista Que vino Ciertamente A preparar El camino Al Señor A Jesús Y ese camino Preparado Por Juan A Jesús Ese camino También debemos Prepararlo Todos y cada uno De nosotros Para nuestros hermanos De poder ayudar De poder acompañar De poder guiar Aquellos que Están sufriendo Aquellos que están En dificultades Aquellos que están Padeciendo Alguna enfermedad Y momento oportuno Para que retomemos Esta palabra Por medio De la luz También nosotros Nos hemos hecho Hijos de Dios Y desde el momento De nuestro bautismo Todos Todos Pertenecemos A esa gran familia De los hijos De Dios Dios Quien es nuestro Padre Dios Quien ha creado Todo Dios Que es el único Dueño De la vida Y nosotros Como cristianos Como hijos De la luz Debemos también Defender la vida La vida Por nacer Esa vida Inocente Debemos ser Esos propagadores De la vida Esa vida Quien la da Dios El único dueño De la vida Es Dios Es Dios Nosotros somos Apenas Administradores De la vida Que hemos recibido De Él Y en este día También es oportuno Agradecer a Dios Tantos dones Tantos beneficios Tantas bendiciones Que en este año Que en este año Nos ha regalado Un año De gracia Un año De bendición Con dificultades Con problemas Con obstáculos Sí Pero que Hemos contado Con la ayuda Y la gracia De Dios Y quiero dejar Ese interrogante He sido Agradecido Con Dios Por tantos Beneficios Que hemos Recibido De Él Y podemos Hacer O tener Dos actitudes En este día Uno Que Agradezco A Dios Por qué O por quienes Y dos Que Le pido A Dios En este nuevo año Que vamos a iniciar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por intercesión De la Santísima Virgen María De San José Presentamos a Dios Nuestras peticiones Pedimos por la Iglesia Universal Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Por todos Y cada uno De los sacerdotes Para que cada día Podamos ser Esa luz En medio De la oscuridad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por la paz Del mundo Por la paz En Venezuela Por la paz En cada uno De nuestros corazones Para que siempre Reine el amor El respeto Por la vida Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Por todos aquellos Que están postrados En una cama Que están en los hospitales Para que tu Señor Pase su mano sanadora Sobre ellos Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos Al Señor Pedimos por el eterno Descanso De todos nuestros Familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular Los que hemos encomendado Al inicio De esta celebración Roguemos Al Señor En acción De gracias a Dios Por la vida En acción De gracias a Dios Por la familia Por los amigos Por la amistad Por tantos beneficios Que de Él Recibimos en este año Roguemos Al Señor Pedimos también Por todas aquellas Personas que matan Que secuestran Que se dedican A hacer el mal Para que tu Señor Les permita Tener una conversión Santa Roguemos Al Señor Todos y cada uno De nosotros También tenemos Una intención Una petición particular En este momento De silencio Coloquemosla En las manos De Dios Roguemos Al Señor Te roguemos Señor Escucha Padre De bondad De estas peticiones Que colocamos En tus manos Atiende y acoge Aquellas que han quedado En los más profundos De nuestros corazones Y que sólo tú Conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este mundo En este mundo que Cristo Nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan De nuestro trabajo Sin fin Y el vino Y el vino Y el vino De nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia Y la paz Saber que vendrán Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan La sed De todos Los hombres Sin luz La pena Y el triste Llorar El odio De los que mueren Sin fe Cansados De tanto Luchar En la patena De nuestra Hablación Acepta La vida Señor Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Señor Dios nuestro Fuente de la Piedad sincera Y del amor fraterno Que esta ofrenda Glorifique tu nombre Y nuestra unión Se haga fuerte Por la participación En estos sacramentos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Pues al revestirse Tu Hijo De nuestra frágil Condición No solo confiere Dignidad eterna A la naturaleza Humana Sino que por esta Unión admirable Nos hace a nosotros Eternos Por eso Unidos a los Coros angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo es el Señor Llenos de tu gloria El cielo y la tierra El cielo y la tierra Santo es el Señor Bendito Bendito El que viene Su nombre Oh sana En el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Santo honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera que Sea Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y el Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamen el misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario A su Obispo Auxiliar Juan Alberto Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día santo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador Del mundo Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos María Cecilia Victoria Pedro Gabriela Rómulo Franklin Jaime Gregorio Almodio José Y a cuantos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Cantamos El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Este es el Cordero de Dios Quien quita Quien borra Los pecados Del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres De que entres De que entres te damos gracias Señor por tantos dones por tantos beneficios por tantos regalos que en este año 2020 tú nos has dado te damos gracias Señor porque nunca nos has abandonado porque contamos contigo contamos con tu gracia contamos con tu amor tu perdón, tu misericordia gracias Señor porque a pesar de las dificultades a pesar de los límites de las situaciones difíciles que estamos viviendo tú nos tomas de la mano tú nos acompañas tú nos orientas gracias Señor por nuestra familia gracias Señor por nuestros amigos gracias Señor por hacernos hijos tuyos gracias Señor por ser el camino la verdad y la vida porque tú estás con nosotros tú nos sostienes en nuestro corazón en nuestra vida tú eres nuestro Rey gracias Señor por la redención por la salvación infinitas gracias Señor te damos por todo lo que somos por todo lo que somos por todo lo que tenemos y en tus manos colocamos este nuevo inicio de año civil que vamos a comenzar gracias Señor gracias gracias Señor gracias gracias adorar al niño corramos pastores adorar al niño adorar al niño corramos pastores que está en el portal llévemosle flores llévemosle flores que está en el portal llévemosle flores el ángel Gabriel anunció a María el ángel Gabriel anunció a María que en su seno santo él se encarnaría que en su seno santo él se encarnaría adoro el misterio de la Trinidad adoro el misterio de la Trinidad que son tres personas y es un Dios no más que son tres personas y es un Dios no más adorar al niño corramos pastores adorar al niño corramos pastores que está en el portal llévemosle flores que está en el portal llévemosle flores oremos que tu pueblo señor dirigido por tu ayuda continua reciba los auxilios presentes y futuros que le envías y sostenido pues los necesita por el consuelo de las cosas temporales ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos por Jesucristo nuestro señor recordar nuevamente que debemos cuidarnos cuidarnos mutuamente cuidar a nuestra familia el uso del tapabocas el uso adecuado del tapabocas usar el alcohol el gel antibacterial y tratar de si tenemos algún síntoma cuídense no dejen avanzar hay muchas personas que en este tiempo han fallecido o algunos están graves en los hospitales y todo a raíz porque no nos estamos cuidando la invitación entonces para todos tenemos familias tenemos amigos y debemos cuidar nuestra propia vida también pedimos por los enfermos y a ellos vamos a decir a la Santísima Virgen María para que ella también interceda por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz Gracias Salud Din, din, din es hora de partir Din, din, din camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret, es hora de partir, camino de Belén, los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret.